Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos nuevamente. Yo soy Camilo Moreno y este es un capítulo más de consejos de marketing gastronómico. El capítulo de hoy lo vamos a dedicar al tema de los clientes, puntualmente de cómo fidelizarlos y convertir esos clientes que pasan esporádicamente por tu restaurante en clientes asiduos y enamorados de tu marca. Pero ya lo saben, todo esto después del intro. Como propietario de un restaurante, obviamente estarás preocupado por atraer nuevos clientes cada día. Y eso está bien. Sin embargo, estar enfocado en el crecimiento continuo de tu restaurante a menudo hace que te descuides de lo que podría decirse que es la parte más importante del éxito sostenido. Los clientes habituales. Unos inquietos investigadores de Harvard descubrieron que si aumentas las visitas recurrentes en un 5%, puedes aumentar tus ganancias de un 25% a un 125%. Increíble, ¿no? Otros estudios muestran que el costo de adquisición de nuevos clientes es 5 veces el costo de retener a un cliente existente. Aunque algunos expertos dicen que puede ser incluso mayor, entre 6 y 7 veces. Los clientes habituales son los clientes más deseables porque ya les gusta tu producto. Y les gusta tanto que siguen llegando. Y también tienden a gastar más que otros clientes. Además, mientras más clientes regulares tengas, mejor podrás predecir tus ventas. Nunca subestimes el poder del boca a boca. ¿Por qué se dice boca a boca? ¿Es boca a boca o boca a oído? Bueno, dado que probablemente tus amigos o tus clientes regulares les cuenten a sus amigos sobre tu restaurante, tus clientes más frecuentes son tus mejores amigos y uno de tus mejores recursos de marketing. Entonces, miremos cómo crear clientes habituales para tu restaurante. Elegir una estrategia de marketing. El marketing de frecuencias no se trata solo de alentar a los clientes a volver con más frecuencia. También se trata de cambiar el comportamiento de los clientes habituales para aumentar tus ganancias. Por lo tanto, la estrategia de marketing de frecuencia más exitosa hará tres cosas. Aumentar la frecuencia de la visita de clientes actuales. Aumentar el tamaño de los tickets promedio de los clientes actuales. Y fortalecer el vínculo emocional entre los clientes con tu restaurante. Dos de las mejores estrategias para lograr estos objetivos son las siguientes. Programas de fidelización. El objetivo de un programa de fidelización es hacer que los clientes habituales sean aún mejores clientes. Ofreciéndoles recompensas por cada compra reiterada, por ejemplo. Un programa de fidelización puede incluir un sistema de puntos y un software avanzado que hace el análisis de los patrones de comportamiento y de compra de los clientes. O simplemente puede implicar darle a los clientes un mejor tratamiento. Un tratamiento especial. A diferencia de los bounce back o rebotes, cuyo objetivo principal es lograr que los clientes vuelvan. Los programas de fidelización o de lealtad se centran en fortalecer el vínculo con los clientes habituales. A fin de aumentar los ingresos y mejorar la reputación de tu restaurante a través de el boca o rebote. Bounce backs. Bounce backs. Bounce backs. Aunque las primeras impresiones son importantes, un cliente no se compromete ni desarrolla lealtad a la marca después de una sola visita. Y menos a un restaurante. Para crear clientes habituales, debes hacer que la gente regrese al menos una vez más. Puedes elegir un cliente nuevo y alentarlo a volver por segunda vez ofreciéndole un bounce back o un rebote. Un bounce back es una oferta promocional que le das a un cliente después de una venta reciente para alentarlos a volver pronto o a rebotar a tu restaurante. Tradicionalmente, los bounce backs de los restaurantes aumentan la rentabilidad al ofrecer ofertas especiales a los clientes que regresan durante las horas de menor actividad. Las horas muertitas. Sin embargo, los rebotes pueden incluir cualquier promoción posterior a la compra que anime a los nuevos clientes a volver pronto. Evita los descuentos generales. Si estás implementando un programa de fidelización, el descuento probablemente sea la técnica promocional menos efectiva. No les des a tus clientes habituales un cupón con un 10% de descuento general o un dólar de descuento por su próximo pedido. Ofrecer un descuento sin justificación puede ser perjudicial para tus ganancias por las siguientes razones. El descuento hace que los clientes tengan un valor percibido menor de tu producto. Una vez que hayan recibido un descuento, es menos probable que perciban el precio total del valor de tu producto como justo. A tus clientes frecuentes ya les gusta tu restaurante y es probable que regresen y paguen el precio completo de todos modos. Al ofrecerles descuento, prácticamente estás tirando el dinero. A menos que sea un negocio orientado al valor como Little Cesar's o McDonald's, los clientes fieles que tienen un vínculo verdadero, por lo general regresan a tu restaurante debido a la comida y al servicio, no solo por el precio. Por lo tanto, es mejor darles incentivos que involucren una comida adicional o un mejor servicio. Los descuentos son solo números que son solo percibidos por los clientes a nivel cognitivo. Mejores incentivos como un cóctel gratis, mercancía atractiva o un simple saludo con su primer nombre al cliente, también los atraen, pero de forma más emocional. Técnicas de marketing de frecuencia. Debes elegir tus técnicas de marketing con mucho cuidado. La técnica que elijas dependerá de los clientes que te estén comprando y el tipo de restaurante que tú tengas. Por ejemplo, un restaurante elegante y formal probablemente no debería probar con una promoción de compre a uno y llévese el segundo gratis. Por otro lado, ofrecer valet parking gratuito a clientes frecuentes probablemente no sea lo más adecuado para un establecimiento informal de servicio rápido. No importa qué tipo de restaurante dirijas, para incrementar las ganancias con la frecuencia de los clientes, debes establecer objetivos claros de marketing y mantenerte alejado de las promociones perjudiciales. Al elegir las técnicas de marketing, querrás ofrecerle a tus clientes un valor agregado, al mismo tiempo que promueves un mayor consumo futuro. Puedes hacer lo siguiente para lograrlo. Anímalos a traer sus amigos. Si tienes un establecimiento informal, intenta con las ofertas de compre uno y lleves el otro gratis. O compre uno y lleves el otro a mitad de precio. ¿Qué tal? Pero, ojo, si utilizas una promoción como esta, asegúrate de realizar un seguimiento del número de visitas convertidas. Si la frecuencia de los clientes no aumenta, esta táctica está fallando y debes retirarla. Invita a los clientes a probar un nuevo elemento de menú. Puedes, por ejemplo, notar que algunos de tus clientes habituales están pidiendo un postre. Entonces, podrías usar una promoción como, compre un plato principal y obtenga un postre chiquitito por una fracción del precio. Si les gusta el postre, pueden volver y pagar el precio completo por él más tarde. Si tus ventas de postres aumentan, tu promoción está funcionando. También podrías ofrecer un descuento en un artículo específico, como en el siguiente pedido de Cheesecakes. Haga que los clientes frecuentes se sientan especiales. Esto es especialmente importante en restaurantes formales, pero no es exclusivo para estos. Puede ser tan simple como recordar el nombre de un cliente y saludarlo personalmente cada vez que él viene. Para los clientes que llegan por segunda vez, puede ser tan fácil como decir, gracias por venir. También podría implicar ofrecer a los clientes más frecuentes artículos gratuitos o crear un premio de El Mejor Cliente. Para tus 10 o 20 clientes más frecuentes. Esto fortalecerá el vínculo emocional entre tus clientes con tu restaurante y los alentará a correr la voz sobre tu excelente servicio. Mantén la consistencia. Como hermanos, somos criaturas de hábito. Nos gusta que las cosas permanezcan constantes y eso se extiende a cualquier lugar donde vayamos con frecuencia. Vamos al parque temático esperando montarnos en los mismos juegos y poder divertirnos lo mismo. Vamos a un restaurante porque la comida es confiable y consistente. La consistencia es clave. Antes de hacer cualquier otra cosa, antes de gastar el dinero en campañas de marketing, debes asegurarte de tener un buen control de tu coherencia. Me explico. Supongamos que un cliente visita tu restaurante varias veces y en cada visita las cosas han cambiado drásticamente y sin previo aviso. Tus horas de servicio han cambiado. Has aumentado los precios y has dejado de ofrecer muchos de tus platos populares. Ahora tu cliente ya no sabe qué esperar. Está confundido y así es menos probable que regrese. No importa qué táctica de marketing de frecuencia elijas, asegúrate de que la recompensa deleite a tus clientes. En general, la recompensa debería ser algo que se asocie con el placer. Recompensas emocionalmente estimulantes crearán un compromiso emocional más fuerte entre tus clientes y tu restaurante. Una vez que tus clientes sientan un vínculo emocional con tu restaurante, te proporcionarán tanto un aumento en las ventas como un marketing de boca a boca gratuito. Bueno, y estas fueron mis propuestas para crear un flujo constante de clientes recurrentes en tu restaurante. Ya sabes que si te gustó este capítulo, compártelo con alguien que tú creas que le pueda ser de utilidad. Ahora, suscríbete a nuestro canal y regálame un like. Y recuerda darle clic a la campanita de YouTube para que te enteres de cuándo subimos nuevo material. Y por favor, no te olvides de comentar y de dónde comentas. También puedes seguirnos en nuestras otras redes sociales que están por aquí abajito. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!